R.R. Noticias por Top Music, 91.7 de FM, con Daniel Almanza. Aquí entre nos, la entrevista en R.R. Noticias. Las dos de la tarde con diez minutos, estamos de vuelta con más de la información y estamos en esta tarde de martes, muy contentos de recibir, como lo hacemos siempre en esta fecha, a Toño Rangel, que es el Secretario de Planación y Participación Ciudadana del Gobierno del Estado de Querétaro. Mi querido Toño, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, mi querido Daniel? Muy contento aquí en la cabina de R.R. Noticias, contigo y con todos tus radioescuchas, queretanas y queretanos chambeadores. Así es, y bueno, además con invitados, estoy viendo, ¿verdad, mi querido Toño? Pues fíjate que me tomé el atrevimiento de invitar aquí, mi querido amigo Chavo Martínez. Fue compañero, fuimos compañeros en la legislatura, dos, tres legislaturas. Hace tres legislaturas, ya. Así es, y él está trabajando en la Comisión Estatal de Aguas. Y precisamente de eso te queremos platicar el día de hoy, mi querido Daniel, a ti, a todo tu público. Y es porque, a final de cuentas, recordemos que en el Plan Estatal de Desarrollo tenemos seis temas prioritarios. Y uno de ellos tiene que ver precisamente con los proyectos del agua, de estos que dio cuenta el gobernador cuando estuvo por acá el presidente de la República, por un lado. Y por otro lado, también tenía que ver uno de los problemas y de los proyectos prioritarios contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo, que es la reactivación económica pospandemia. Sabemos que seguimos todavía levantando el vuelo en términos económicos. Y en ese sentido, hay un reclamo social añejo que tiene que ver con la individualización de los macromedidores en los condominios. ¿Cuál es la gran problemática? Que hay queretanos que son muy responsables, que tratan de ahorrar y utilizar de manera correcta su agua. Sin embargo, a la hora que llegue el recibo, pues todos pagan parejo con el macromedidor en los condominios. Que no es un tema justo, ¿no? No es un tema justo porque hay quien desperdicia el agua, quien no la consume de manera responsable. Y en ese sentido, el gobernador se comprometió precisamente a hacer la individualización de los contratos. Y es precisamente por eso que el día de hoy nos acompaña aquí Chava Martínez. Y a quien, si tú me lo permites, le voy a dar el uso de la voz para que de manera breve nos exponga en qué va, cuál es este proyecto, cuál es el impacto que tiene y cómo se pueden adherir los ciudadanos a este beneficio. Pues cuéntanos un poco más, Chava. Gracias, Daniel, por este espacio. Toño, muchas gracias por la invitación. Sí, como bien dice su secretario, cuando estaba en campaña el gobernador se encontró ante dos problemáticas. Por un lado, en aquellos condominios que no estaban individualizados, donde había muchos conflictos internos. Y se comprometió a facilitar la individualización, quitando muchos obstáculos que históricamente estaban ahí y que no permitían ser ágiles los trámites. En ese sentido, la Comisión Estal de Aguas se ha dedicado a facilitar la individualización. Y hoy te puedo decir que tenemos en el Estado más de 700 condominios individualizados. Por otro lado, la segunda problemática en la cual se encontraba es que aquellos condominios que ya estaban individualizados, existía un concepto que se llama cobro por diferencia del macromedidor. Que muchas veces, que es a lo que se refiere, Toño, es lo que lastima el bolsillo de los ciudadanos. Sin duda. Porque ese monto corresponde a la diferencia que existe entre el macro, que está a la entrada del condominio, contra la suma de los micromedidores. Es decir, que esa diferencia corresponde a un volumen de agua que se les viene el cobro en cada uno de sus recibos. Lo que anunció el gobernador el pasado 25 del mes anterior fue que se iba a eliminar el macromedidor como factor de cobro. No así de medición. Es decir, y con eso se despejan muchas dudas. El macromedidor físicamente existirá y seguirá existiendo. Porque nos permite ver precisamente el porcentaje de volumen de agua que se pierde. Mira, te doy un dato. Hicimos cuentas y sale aproximadamente de lo que se pierde, por esas diferencias estamos hablando de 1.4 millones de metros cúbicos. Lo cual corresponde a 6.600 cuentas. Imagínate una ciudad del sol en su totalidad o un viñedos más o menos, un centro histórico. Son densamente pobladas. Que eso significa darles agua durante un año a razón de 15 metros cúbicos a cada familia. Es decir, con lo que se estaba perdiendo, este dato que me estás compartiendo. Exactamente. Por eso la medida del gobernador que anunció atiende dos temas principalmente. Uno, directamente impacta el bolsillo a favor del ciudadano. Y segundo, nos compromete con los ciudadanos, trabajar autoridad, ciudadanos, a buscar la verdad, dónde se están yendo esas diferencias y trabajar para reducir esas diferencias de pérdida de volumen de agua. Bueno, pero independientemente de la existencia del macromedidor, esta medida me parece bastante justa de pagar por lo que estoy consumiendo yo y mi familia nada más. Exacto. Se paga lo que se está consumiendo y te compromete para que entre el macromedidor que está a la entrada del condominio, con respecto a las unidades habitacionales, recordemos que esta es propiedad privada. Es decir, propiedad de todos los condominios, revisemos estas instalaciones para que revisemos dónde se está yendo esa agua. Seguramente se está yendo al subsuelo, pero hoy nadie la está aprovechando y es precisamente lo que queremos trabajar atendiendo el bolsillo del ciudadano, pero también cuidando a dónde se está yendo esa agua, dónde se está perdiendo. Oye, Toño, y este tema junto quizá con la movilidad, evidentemente la seguridad, el transporte público aquí en Querétaro, de las prioridades que desde que arrancó este gobierno dijeron íbamos a atender, el asunto del agua es fundamental. Querétaro tiene un ícono histórico que son los arcos de Querétaro, que es el acueducto, y efectivamente uno de los temas torales de la zona metropolitana, a partir de lo que hemos platicado aquí durante diversas entrevistas, y diversas charlas, tiene que ver con este crecimiento exponencial de cientos de miles de hermanas y hermanos mexicanos que han dejado sus estados de origen para venir a encontrar mejores oportunidades a Querétaro. Esto, por supuesto, que presiona los servicios públicos, no solamente el tema de educación, el tema de seguridad, el tema de salud, pero particularmente el tema del agua. Hay una presión importante y por eso tenemos que tener mucha responsabilidad, tenemos que ver hacia adelante qué es lo que estamos haciendo, por eso proyectos tan importantes como el de Acueducto 3, por eso también proyectos tan importantes como el del sistema Batán, que también ya se compartió, y por eso también el poder dialogar con la ciudadanía para que cada vez aprovechemos de mejor manera y utilicemos de manera más responsable el vital líquido. Así es, que es lo más importante que tenemos y cuyo proyecto, este que ya decías del sistema de agua para el Batán, nos permitirá dotar esta zona metropolitana cuando menos las próximas tres décadas. Es correcto, y bueno, pues la intención es participar de las mejores tecnologías que a nivel mundial se han probado y pasar, digamos, a un uso distinto, racional, respetuoso del medio ambiente para poder darle viabilidad de futuro al Estado a las próximas generaciones. Pues mi estimado Toño, como siempre te agradezco tu participación aquí en este espacio, que ya lo sabes, es tu casa RR Noticias. Muchísimas gracias, me creo, Daniel. Gracias. Igualmente, Chava, gracias por habernos acompañado. Nada más decirte que los formatos ya están disponibles en sucursales para acceder al beneficio. De acuerdo, muy bien. Para quien nos está escuchando ya pueden pasar a cualquier sucursal. Yendo a las oficinas de la Comisión Estatal de Agua. Así es, cualquier sucursal ya está en los formatos. Pues un placer recibirte, Chava, muchas gracias. Ya son las 2 de la tarde con 17 minutos. RR Noticias.